Son secretos de novelas. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen miércoles. Una vez más llegamos al codito de la semana. Qué lindo. Estamos rumbo al fin de semana. Ay, para descansar. No se olviden que el domingo está Secretos de Novelas Especial. Sí, especial. Como cada uno de los programas de Secretos de Novelas. Donde estamos acá en la tarde de Canal 9 compartiendo no solo los secretitos, sino también los adelantos. Y estamos como locas nosotras con lo que más nos gusta, que son las novelas pegadas ahí del otro lado de ustedes del televisor. Yo acá para adelantarles todo, mirando cada uno de los detalles. Sí, 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 sí. Y se me ocurrió que el día de hoy podíamos hablar, está relacionado con el tema del día de ayer. Porque ayer hablé un poco de lo que le ocurre a los hijos cuando se enteran quién es su verdadero padre o su verdadera madre. Y ya que hablé de paternidades y maternidades, ahora voy a hablar de los hijos que una vez que se enteran quién es su papá o su mamá, se hacen cargo de los negocios de sus padres. Que a lo mejor nada tienen que ver con lo que ellos sabían hacer o saben hacer o soñaron alguna vez hacer. En corazón indomable tenemos a una Mari Cruz que si bien estaba defendiendo los intereses de este hombre, don Alejandro, cuando se entera que es su padre, ahí ya se termina de poner la camiseta y no solo eso, su papá fallece y se tiene que hacer cargo directamente de sus bienes. Porque ya los bienes ya no son más de su papá, son de sus bienes. Y es ahí cuando se hace cargo del casito. Tan lejos, ¿no? En su mente, ella que nació ahí en el jacal, en el rancho de los Narváez, acostumbrada a la nada misma, de repente se convirtió en una señorita que así la convirtió, don Alejandro, y empieza a alternar en un mundo, la noche, las trastadas que le hace Carola, y una gente que jamás se le hubiese ocurrido cruzarse en su vida. En la tempestad, si bien Marina no sabe que es la hija de Mercedes, ya su mamá, desde el primer capítulo, la trasladó. De vivir en un lugar, una ciudad como la Ciudad de México, se tuvo que ir a vivir a un pueblo junto al mar, a Nuestra Señora del Mar. Y ahí, esta chica que en la ciudad era la gerente de un hotel, de una cadena de hoteles importantísimos, pasa a ser la empacadora, la administradora de la empacadora, como digo yo, a meter sardinas adentro de una lata. Miren si le cambió o no la vida. Por suerte, encontró el amor. Y después, en lo que la vida me robó, lo tenemos a Alejandro, que era un trabajador, un peón de ese campo, de esa hacienda. En el primer capítulo, nos enteramos que su papá está por fallecer. Antes de morir, le dice que él es su hijo ilegítimo, pero que le va a dejar, va a cambiar el testamento y le va a dejar toda su fortuna. Entonces, este chico, de la noche a la mañana, pasó de ser empleado a ser el dueño, que no es lo mismo. Él venía viendo que a este don Benjamín, varios de los empleados lo venían pasando, con el tema de la plata, pero ahora va a ser esto. Y van a ver los problemas que va a tener este chico, a raíz de toda la matufia esa que estaba armada, que don Benjamín no la veía. Y ya que estamos hablando de hacernos cargo de rubros, que hasta ahora desconocidos en la vida de cada uno de estos personajes de las diferentes novelas de acá, de la pantalla de Canal 9, el secretito tiene que ver con el personaje de Esmeralda. Esta chica que también, si bien entró así nomás y vino a decirle a nuestra protagonista, a Monserrat, que esta mentira presionada por Dimitrio, va a haber un personaje que enseguida se va a reivindicar. Y ahora sí te voy a contar el resto allá en la cámara secreta. Resulta que esta chica Esmeralda, con otra actriz, sí, Jackie García, las dos se pusieron una panadería. ¡Te lo juro! Sí, una panadería, sí, pancitos, facturas, sí, dame una docena y media, sí, te lo juro. Y además es como una especie de cafetería. Las chicas dijeron que ellas tienen hijos. Y esa es la razón por la cual pusieron este negocio. ¿Por qué? Porque la vida de actriz dice, muy lindo todo cuando trabajás, como digo yo, como les digo a todos acá, mis invitados cuando vienen que les cuento, sí, cuéntenle a la gente. Todo muy lindo cuando tenés trabajo, pero cuando no tenés trabajo, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos al supermercado y por la linda carita no te dan la mayonesa. Entonces las chicas dijeron, no, tenemos un trabajo tan inestable como el de ser actrices, nos vamos a poner un negocio para tener una entrada fija. Y así se pusieron una panadería. Muchísima suerte para ellas dos. Y ahora sí, vamos a ir a los diferentes adelantos de las novelas de acá de la tarde de la pantalla de Canal 9. Corazón indomable. Miguel que recibe a su mujer Lucía. No está muy contento de verla, ni a ella, ni a su niñito. Igual es que ese le va a hacer Miguel. La otra ya está, no quiere más estar ahí sola. Karim, que está enojadísimo con María Alejandra. La quiere ver detrás de las rejas. Dijo, si esta mujer no es mía, la quiero ver presa. Y Octavio, que busca a María Alejandra, pues dice, basta. Basta. Qué bueno la careta, esto se terminó. María Alejandra es Maricruz. Dios santo, para mí que acá se destapa la olla. Acá se destapa la verdad de corazón indomable. Este chico ya no tiene dudas que esta chica es Maricruz. Que María Alejandra es Maricruz. La tempestad. Marina le dice a Hernán que va a hablar con la señora Mercedes porque quiere recuperar sus acciones de la empacadora. Ay, mamita. Pedro, la criatura ya me firmó el contrato ese, capcioso, leonino. No sé si esto va a ocurrir porque Hernán no va a querer dejar de ser socio de la empacadora. Es la única manera de tenerla ahí agarrada, aunque sea de un hilito, a Marina. Bah, veremos, veremos, después lo sabremos. Mercedes le dice a su hombre de confianza, a José, que investigue a Fulgencio. Porque ella está segura que anda en algún negocio turbio o algún negocio prohibido. Ella la conoce, lo conoce a él desde hace muchísimos años. Nereo le dice a Fulgencio que no se preocupe más por Lázaro. Ese chico va a dejar de dar problemas. ¿Por qué? Porque ya está trabajando para ellos. Ay, a Fulgencio mucho la idea no le agrada. Porque lo que nadie sabe es que él es el papá de Lázaro. Además de ser el papá de Esthercita, es el papá de Lázaro. Veremos, veremos, después lo sabremos. ¿Qué va a ocurrir? No te podés perder este capítulo de La Tempestad. Ay, lo que la vida me robó. Lo tenemos a Lauro. Uy, el papá. Ay, el otro día me olvidé decir que les hablé de los actores que se cruzan de una novela a otra. Tenemos acá a Lauro, que era el fiscal. De qué bonito amor. ¿Se acuerda? De Summers, que quiso hundir al pobre Jorge Alfredo. Bueno, eso ya pasó. Mándete, necesito que me acordé. Me quedé colgada, compré de esto, viste, que quería saber champiñón dónde estaba. Y entonces se ve que cuando hice ese día me olvidé este detalle. Lo tenemos a Lauro acá, siendo el papá de Montserrat a este actor que está furioso con Dimitrio. Hace un mes le consiguió un trabajo en la Marina. Y también ahí este chico hasta ahora no se presentó. No te pierdas las represalias. Alejandro. Bueno, le cuenta a Víctor que una vez que ya esté casado con Montserrat. Ay, Dios mío, se viene el casamiento. Se viene ya. Primeros capítulos y ya tenemos casamiento. Dios santo. Dice que no, no van a vivir ahí en la finca. No, no, no. Se van a quedar a vivir allá en Agua Azul. Víctor, el amigo, estalla. Le dice, sos un títere. Y le dice un montón de cosas más. Así que no te pierdas este capítulo para saber todas las cosas que le dijo este hombre. Y bueno, cuando están reunidos Alejandro y Graciela, están diciéndole, porque ya Graciela tiene, esta sí que tiene la máscara absolutamente sacada, que hace Gracielita, le pide directamente a Alejandro que le pague todas las deudas. Sí, tienen unas deuditas familiares o así con un montón de cosas, algunas facturitas que se fueron juntando, que las pague. Y justo cuando están hablando de esto, entra Montserrat. ¿Habrá escuchado? La conversación se enterará de la verdad. ¿Por qué la están presionando a ella para que se case con este hombre? Ay, Dios. Imperdible este capítulo de Lo que la vida me robó. Y ahora los últimos adelantos. Los de marido en alquiler. Esta novela que cierra la tarde de Canal 9. El gerente del hotel donde está viviendo Reinaldo lo llama... Le dice, la tarjeta está de crédito, que dejó así como garantía. No, no, no corre más, no tiene fondo, está clausurada, quebrada, va, out. Claro, Teresa Cristina. Teresa Cristina lo quiere dejar en la ruina Reinaldo. ¿Qué hizo? Le cortó la tarjeta, pero yo no lo puedo. ¿Cómo esta mujer le va a cortar la tarjeta a este pobre hombre que además trabajaba? José descubre, opa, dice en la casa, ¿qué es ese hueco que hay arriba? Está buscando el tesoro desesperado y hay así como un cosito tapadito, pero mal tapado. Si yo sabemos que es bárbara, que es la que anduvo husmeando hasta encontrar el tesoro. Y este cambio de Griselda de estado de ánimo levanta las sospechas de su hijo, de Quique. Dice, pero perdón, mi mamá, caracul y caerá, guau, 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 y de repente tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué estará pasando? Y se va a poner a investigar, ¿se dará cuenta? No te pierdas este capítulo de Marido en Alquiler. Y ahora sí, no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más Secretos de Novelas. Besos mil. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas cuánto adoro este su...